bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traemos un poquito de contenido de cómo en nuestro lugar va evolucionando lo que es la tormenta la julia verdad la tormenta julia como pueden observar ayer el río estuvo un poco menos que ahora pero ahora sí ya se ve que el río este está creciendo verdad y con nosotros acá está tatiana la chelita en medio del caos y todo ella tengo frío y aparte de yo ando bien feliz pero decepcionada porque no deja de llover desde la madrugada está lloviendo y lloviendo por ratitas nada más aclaro y de ahí sigue lloviendo y el río crece rebaja crece y así está me ha picado un chiquito pues ahorita ya rebajó bastante hasta allá es que se pide de un poco se me llena como pueden ver este es el muro que nos divide verdad de que el río se salga la vez pasada todo eso hay para allá se salió hasta allá por donde está aquel bulto negro que se ve allá allá en nuestra casita va entonces hasta allí había llegado lo que es el río como pueden observar el clima está bastante 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 nublado está de miedo mucha da miedo yo creo que en la noche no vamos a poder dormir esto tumbella como que es el mar ay que frío mucha yo siento que hoy como el río rompió aquí abajo siento que lo que se rebalsaba allá arriba verdad Tatiana se va aquí ya no vamos allá arriba enseñar allá arriba por donde se rompe de donde se nos metió la vez pasada vamos y ese es el miedo que nos da por eso estamos que medio oímos que el río truena y ahí venimos a ver porque miren todo esto aquí hay agua pero yo le doy gracias a Dios porque a pesar verdad de que está lloviendo y todo eso hoy el río no se ha salido como la vez pasada no sabemos hoy en la noche todavía estamos esperando y si llegará a suceder pues vamos a grabar también y si nos da tiempo la noche también se nos da tiempo y acá yo y mi esposo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿tadde esta? ¡tadde esta? ¿dónde esta? ¿dónde está Tatiana? ahí metí una piedra ahí está el sapito si está miedosa acá yo y mi esposo hemos jalado piedras y hemos puesto ahí de a poquito vamos haciendo el murito porque la vez pasada aquí fue donde se metió todo para acá, rompió y se adentró y le dio ahí para abajo ¿te asustó el sapo? la culebra no, es que es algo que yo sí le tengo miedo a los sapos pero ni de noche me gusta ni de día tampoco me dan permiso miren, aquí está todo lavado aquí teníamos aquí teníamos un montón de de basura así, una gran percha porque para que se vaya palmazando la tierra, porque las hojas y todo eso hacia hacia tierra entonces le iban a los sapos de ahí para que poco a poco fuera se fuera compactando exacto entonces íbamos como volando así pero Adriana que era eso como de guineo vamos aquí aquí íbamos apelmazando la basura íbamos apelmazando la basura para que el muro fuera sosteniendo se va y bueno vino la gran creciente ¿verdad? y se lo llevó ay gracias a la Adriana ya me desconcentré ya ni sé ni qué es que la Adriana sola para desconcentrar es bueno y vea y solo es chiste no ya no vamos no le voy a mostrar mi guineo pero aquí ya hemos hecho nosotros todo lo posible por hacer este murito para que la ahí están los manzanitos y arriba hay papayas ve papayitas aquí está un palo de café ¿dónde está el café? aquí está un palito de café miren y aquí acabo de cortar este y ponen dos humillitas estas se secan ¿verdad mamá? se estripan se secan y se muelen y se ponen no a secar hasta que ya están secas después se muestran y se van a moler y sale este café ahí están ahí están los palitos de café por allá está otro y por allá está otro hay como cuatro palitos de café vamos exacto estos dos son palos de aguacate ay no lo muevas porque cae agua pasa este es un palo de limón limón mandarín se le llama limón mandarín está pero cargadito y acá tenemos un palo de guayaba lo van a quebrar pero ve estaba verde una guayaba pero así me la como ve que no la corté para dos que rica vamos bueno seguimos con nuestro recorrido allá tenemos un palo de coco este otro es palo de coco pero se fue muy alto y jamás dio nada entonces yo creo que le va a tocar cortado y acá miren que belleza eso es cacao o lo que nosotros le decimos chocolate se le puede decir también ahí está este estas son las de cacao un día vamos a hacer contenido cortando todo eso y como se saca y se prepara y todo eso miren que chiquito este cacao y allá tenemos uno verde miren aquí está este es un chiquito este es un chiquito cacao ahí tenemos otro verde y abajo tenemos otro verde más abajo otro verde jajaja loca miren miren florcita y allá hay escondido si hay un montón ve hay bastante carao cacao allá está un montón de pelotitas verdes ve bueno pues Nexi aquí en medio de la vegetación de los árboles bien hermosos y todo eso va a ser la invitación voy a correr libertad voy a hacerle la cordial invitación de los disfrutores se les agradezco mucho a las nuevas personitas que han terminado de suscribir y que le han estado dando mucho amor a mis videos se les quiere bastante y pues les mando un fuerte abrazo a la distancia bendiciones cuiden sus killings sigan compartiendo mi video para que se sigan suscribiendo más personitas y lleguemos a la primera meta que es llegar a los mismos suscriptores les voy a agradecer mucho cuando hacerles el recordatorio que cuando lleguemos a los mil la Nexi va a bailar entonces ustedes van a ver todos los pasos prohibidos de ella pero cuando lleguemos a los mil suscriptores así de que tú así de que por favor échenos la mano porque van a comenzar a ver una nueva versión de ella pero hasta que tengamos mil nos vemos en la próxima ¡Gracias!